Bienvenidos mis champions a tu canal Stigma Beach Tiene la calidad de Toni Kroos, la rompe en el Bayern Múnich y daría todo por representar al Perú Siempre será noticia cuando un peruano la rompe en el exterior, más aún cuando se trata de uno de los mejores clubes del mundo, como es el Bayern Múnich Por ello el deseo de que llegue lejos en el fútbol este compatriota es latente para todos los hinchas de la bicolor Felipe Chávez viene rompiéndola en las divisiones menores del cuadro bávaro El talentoso volante ofensivo de 14 años es de padre peruano y madre alemana, por lo que no se descarta que pueda representar a la selección peruana Chávez tiene la calidad de Toni Kroos, combinado con el ímpetu y espíritu que transmiten los grandes jugadores tautones En su última presentación jugó 50 minutos en la victoria del Bayern Sud-15 ante FC Númberg por la fecha 14 de la C Junior Región Liga Bayer La Federación Peruana de Fútbol ya se puso en contacto con Felipe Chávez y el jugador ya transmitió sus deseos de jugar para la bicolor en un futuro cercano Esperemos que de llegar a jugar por la selección nacional, el Toni Kroos peruano sea un gran aporte Por otro lado, la millonaria suma de dinero que estaría ganando Ricardo Gareca en Perú El Tigre ha sabido llevar a Perú a la mejor versión El equipo peruano ha logrado grandes hazañas a lo largo de la contratación del argentino Por lo que ha sido reconocido por varios países que lo han dejado de ver como el más débil Tras 7 años en el banquillo peruano, Gareca ha demostrado que es acreedor de la millonaria suma que percibe cuando se pone el buzo de Perú 7.5 millones de dólares es lo que estaría recibiendo el Tigre por cada ciclo eliminatorio que afronta el argentino Además, el DT es uno de los mejores pagados de Sudamérica Gareca es el segundo mejor pagado Detrás de Tite, el argentino es uno de los que más percibe en el continente El entrenador ha sabido ganarse esa cantidad de dinero con las hazañas que ha logrado con Perú a lo largo de todos estos años Y bueno mis champions, ¿y ustedes qué opinan al respecto? Ya sabes, puedes opinar y comentar aquí abajo en la caja de comentarios que siempre estamos atentos a ellos Y no te olvides suscribirte a nuestro canal que es gratis Ya que subimos contenido interesante y todos los días Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!